Hace unos días, la muerte de el pirata de Culiacán sorprendió a todas las personalidades de internet en México, pues nadie se esperaba que alguien de tan solo 17 años pudiera morir, y de la peor forma, ejecutado por un comando armado. A través de la cuenta de Dulce Vázquez, una joven sinaloense, se han compartido diversos pensamientos que giran en torno al polémico youtuber. Dulce da a entender que ella y el pirata de Culiacán tienen una relación más profunda que una amistad, pues incluso compartió el último mensaje que tuvo con él, y uno más que ya no le fue respondido. Pese a todo el movimiento en las redes por la pérdida del pirata de Culiacán, en un hecho lamentable, en su funeral estuvo solo. Además de esto, el sitio nuevo Laredo Televisión y Puruchuirer aseguran que, hace unos días, comandos armados de los carteles de la droga protagonizaron una feroz balacera en Sinaloa, dejando como saldo del enfrentamiento cuatro presuntos sicarios muertos y cinco personas heridas, como supuesta venganza por la muerte del pirata de Culiacán. De acuerdo con los medios antes citados, el enfrentamiento ocurrió alrededor de las 12 horas, en Boulevard Las Garzas, cuando un grupo de sicarios de un cartel arremetió contra un grupo delictivo rival. Hasta el momento, se desconoce a qué organización pertenecen los fallecidos, así como los heridos. Al lugar del enfrentamiento, arribaron decenas de elementos de las diferentes corporaciones con armas de grueso calibre y personal militar a bordo de vehículos blindados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!